¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir subiendo Toma, te dejo este a ti Y voy subiendo a hacerme otro ¿Y qué hago yo? No, tengo aquí uno Tengo aquí uno ¿Un qué? No, tengo aquí uno Tengo aquí uno ¿Un qué tenías? Se me cayó el pico de piedra Se me cayó el pico de piedra Si es de piedra Lo iba a pasar Y se me ha caído al infinito Joder, pero que a mí He visto un creeper Volar hacia mí Y se ha caído Ya lo verás en el vídeo Dios ¡Voy a morir! ¡Chino, corre! ¡Tepeame! ¡Gilipollas! Haberme lo dicho antes Has cogido el oro Y la espada, ¿verdad? Tepeame otra vez Te voy a morir ¡Otra, corre! Gracias Toma, sin hue Tu máscara, tío ¿Qué haces sin tu máscara? Póntela ¡Oh! ¡Jui! ¡Buena! ¡No! Se han caído ¡No! ¡Los huesos! Se han caído ¿Pero dónde están? ¡Está arriba uno! ¡Aquí! ¡Aquí! No le tires, eh Le has tirado Uy, se ha caído Vale Le he tirado Los tenemos aquí en el tema Vale Me subo No, necesito el hierro Necesito el hierro Todo el hierro que ya había cogido ¿Dónde está? Me caigo otra vez Ah, no En el baúl Está en el baúl, seguro El chino Todo, todo, todo El hierro que ya había cogido Sí ¿Y el oro? Pues no sé Claro, pues debe estar También más hierro Creo No Coño Ay, que parezco gilipollas Aquí hay madera Ok Solo necesito Esmeralda Esmeralda Nunca la he visto, espera Nunca la he visto, espera Pícala con el de hierro Que no se puede picar con otro Creeper Ha sonado ¿Dónde están? Pensaba que me se me caía en la esmeralda Pensaba que me se me caía en la esmeralda Y yo me voy a matar Oh my godness Oh, una esmeralda Oh, que rica ¿Dónde la lleves? Eh ¿Qué? Creepichis ¡Chino que tú no es encima Creeper Dios, muero Ah, no Pues es que era de verdad Tenías un Creeper encima Voy a subir para arriba Bueno, siempre se sube para arriba Realmente Joder ¿Puedo subir contigo? Pero coge todo lo del cofre Si vas a subir ya Tenemos una corriente de agua Pero Te pío a mí Te pío a mí Te pío a mí, por favor Pues bájate por el agua A cogerlo Creo que no ¡Lo estoy oyendo! No, no quiero morir ¿Estás subiendo el cabrón? Vale ¿Y ahora qué hacemos, cachondo? Que le den por culo a lo Que le den por culo a lo del cofre Pongo un trozo de madera aquí Ay Uff Uff Sí, ¿y ahora qué? Cachondo ¿Y ahora qué? Jajaja ¿Tienes pico? Uf, no es mal Sí, pero es que ha sido rata Sí, sí Vamos, yo te sigo Confío en ti Espero que no nos lleves Hacia la muerte Espera, espera Que me bajo un bloco Y que si no Me matas Pero no hagas eso Que ahora no puedo picarlo yo Ahí te quedas Tío Te iba a dar y te iba a tirar Te lo juro Gracias Par... ¿Qué? Parkour in the night ¿Qué si me caigo? Juro, todo el carbón que nos necesitamos ¿Qué si me caigo? Vale, ya estoy Yo estoy Toma de ir Eh, esperte voy a picar Que tú piques donde quieras, guapo Eh, pero... Que tú piques donde quieras, guapo ¿Qué? Ay, me voy a tomar un trago de agua Vale, ya pasó de picar No, no voy a arriesgar mi vida Voy a parar la lluvia Que crea lag Este... Vale Tenemos aquí 14 más de hierro Modo y mira cuánto hierro tenemos Para Para, por favor Que quiero poner Para, por favor Que quiero poner Mmm... Joder El trigo no ha quecido una puta mierda Si el árbol Si el árbol Las flores tampoco Vale Entonces Eh... Deberíamos respawnear los bichos Pero... Es que sin trigo se nos mueren Creo que sí ¿No tienes ningún hueso? No, no he cogido ni uno Vale Pues está claro lo que tenemos que hacer No Es nuestro deber No Trampas no ¡Sergio! ¡Tepéame cuando hay... ¡Sergio! ¡Mierda! Tepéame cuando hay... ¡Sergio! Tepéame que soy el niño Que tengo la espada No, tío, también tengo una espada Tepéame que soy el niño Que tengo la espada Tepéame que soy el niño Pero la tuya está rota Vale, estoy llegando aquí arriba A ver si hay algún cofre o algo Vale, tepéame Vale, tepéame, eh Uy, cuántas cosas hay Tepéame, tepéame No hay nada ¿Para qué? Tepéame Tepéame Bueno, es que luego... Quiero llegar ahí Me ha dicho tpame y yo ttpeo No hay nada O sea que no hay nada aquí Hay nieve Bueno, es que... Que nos pueden aparecer bichos y que se caigan Que nos pueden aparecer bichos y que se caigan Es que estoy haciendo chino ¿Tenemos esto más amplio? Entonces no sirvo aquí de nada Me llevo toda la piedra Me llevo toda la piedra, vale Bueno Y es que es tonto, tío Es que es tonto Ahora no tengo... Claro, pero tiene que ser... Dos huecos O sea, dos huecos de agua ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, chino? Estoy aquí cerrado Vale, a ver, espérate, espérate Que no El truco yo creo que es Uno se tira Y rápidamente tp al otro Para que caigan... Mira, trae Arriesgamos nuestras... Vale, espera, sí, sí, sí Bien, chino Lo has hecho bien No Tepéame ahora Perdona, he salvado tu vida Lo he hecho bien Perdona, he salvado tu vida Lo he hecho bien Sí, sí, ahí has estado listo Lo he hecho, por favor Listo Bueno, esto se va a quedar Es el monumento al pene ¿Dónde mira? ¿Dónde mira? Ambo la cosa más lejos Se habrán caído, posiblemente Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Toma tu espada Deberíamos esperar a la noche E intentar conseguir huesos Dame mi espada verdadera Dame mi espada verdadera Esa es tu espada verdadera Te mato lo mismo Nunca la he utilizado Dame la La que estaba de color verdecita Hagamos un X Esta es tu espada verdadera Que sí, coño, que está completísima No la he echado ni en pupita ni nada ¿Te mato ahora mismo? No Acabemos esto En la batalla Mierda Hazme TP, anda Espera Si no, hazme TP Te, 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 te Vale, genial TP me, corre TP me Tp me, corre TP me Buena Esa es tu espada verdadera ¡Chino! ¡Joder! Gracias, un corazón Tu espada verdadera está ahí Y tus oros Y mi carbón, sobre todo Ay, mi mascante Pero esa sí que era tu espada Pero esa sí que era tu espada Para, para, para Que... Ya no tienes espada Hemos perdido todo Joder, es que no tengo mi espada verdadera Ahora ¿Por qué he muerto? Buena Ahora, vale, para ya Para ya, eh ¿Quién era mi espada verdadera? Pero se ha caído ahí, por cierto Deberíamos ir abajo A por las cosas que hay en el cofre Que hay, son bastante importantes ¡Sí, árbol! Me voy a por las cosas del cofre Hasta ahora Sí, a las de abajo Buah, chaval No podría haberlo hecho mejor Ahora me tepeas, un momento Vale, tepeame Espera Ya Genial Ya tengo todo el trabajo ¿Para que sí? ¡Qué rápido! Vamos a poder hacer las camas Por Dios, qué gusto Vale Vale Ah, y tengo otro cofre Por cierto Eh... Uno, dos He dicho dos Vale, gracias Uno y dos ¡Chino! ¡Tu cama! Dormimos en el corral Ya voy a elegir mi sitio de... De dos mil Ya voy a elegir mi sitio de... De dos mil ¿Tú hay? ¡Sevilla! ¡Qué me encanta! ¡Eh, Sevilla! ¡Me empató! ¡Oh, tengo dos! ¡Eh, Sevilla! ¡Oh, tengo dos! ¡Tengo dos! ¿Dónde las voy a poner? ¡Ah! Tío, mira Que tenemos ladrillos Podemos hacer... Toma, chino Uno más cero La párpa rosa de mierda Se pueden hacer macetas ¡Joder! Se pueden hacer macetas Puto noob ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué puto noob, tío! He visto una maceta en Minecraft Y mira Por si querías verlo Ah, pues ya está Pícalo Eh, no tengo pico Ah, pues ya está Pícalo No tengo llamas Haz otra A ver, hay que ponerlo Pues yo quiero A ver, hay que ponerlo En un sitio muy bonito Soy un puto noob Soy un puto noob Lo siento Voy a hacer el oro Yo creo Y nos hacemos Es que no sé qué hacernos con el oro ¿Desde cuándo está la maceta? ¿Desde cuándo está la maceta? Ni idea En Minecraft Eh, voy a hacer más picos Para poder hacer de todo Con los picos de metal ya Eh, ¿qué prefieres que haga? Armadura O sea, parte de armadura O más herramientas de hierro ¿Y qué hago? Herramientas Bueno Ya, eso ya hay Voy a hacer dos espadas Una para cada uno Hago el set completo, ¿no? Yo creo de metal Vale Dos palas Y hachas Yo creo que no Toma El pico La espada Esto Y otro pico Se nota mucho Vaya Toma otra espada Eh, ¿dormimos? ¿O nos liamos a hostias? ¿O qué? Hola, ¿cuántos picos? Ahí gato Y esto Y esto también A ver, espérate La zona de abajo a la izquierda Es mía Vale, la mía De abajo a la derecha Vale, la mía De abajo a la derecha Eh, mi pico Eh, mi pico Sí, de la zona de Redstone O sea, lo de dentro De la zona de Redstone Es mío Toma Qué triste Qué cafro Vale, vale Ahora en serio No, en serio Que yo recuerde Vale, es de noche Yo creo que Un poco de piedra Un poco de piedra Vale Hostia, algo ha caído ¿Eras mi cama? Sí, un aracnido Un aracnido Ha caído Hay que subir arriba a pelear Yo te veo aquí Debería, no De aquí dormir ¿En serio? ¿Te has tumbado ya en la cama? Vamos Ah, no Necesitamos huesos ello Mientras Necesitamos huesos ello Mientras Oh, Dios mío Yo peleo abajo Oh, my goodness Que me muero A tomar por culo Chino, hazme TP Corre, hazme TP Hazme otro Gracias Chino, ¿cómo has llegado hasta aquí? Hijo de mi alma Cuidado, ¿qué pasó? Es que había un esqueleto Quería Pero has muerto por el esqueleto Pero has muerto por el esqueleto Había muchos ahí arriba Vale, evidentemente Mi espada de metal Se me voy a poner, ¿sabes? Era lo único que llevaba Sube tú, anda, valiente Sube yo Espera, que subo otra vez ¿Subo yo? Sube, tepeame, tepeame Pero no empiegas a ninguno Sube, tepeame, tepeame Pero no empiegas a ninguno Espera Tepeame primero Eh, tú Te he tirado uno para abajo Eh Te tepeo No me han tirado Corre, te peo Joder Sí, corre Tepeame Tepeame, corre Tepeame, corre Es que no sé cuando mueres Tepeame, corre Tepeame, corre Vale Y mi espada Otra vez he perdido la espada de metal Otra vez que me la voy a poner ¿El qué? Cultivo el este Sí, vale Vamos a dormir para poner el punto de respawn ya aquí There are monsters nervy There are monsters nervy Me cago en tu puta madre, eh Monsters nervy Están abajo, chino, ¿no? Los monstruos, sí Ja Ya, corre, duerme Ja, ja Aquí no puede ser ¿Y el 7-7-S? Es como los ojos llorando Pero aquí no puede ser Es como los ojos llorando Es como los ojos llorando Pero veo que eso es muy... Vale Perfecto ¿En qué? A ver, lo utiliza ya aquí el bone meal Te lo he dicho Que va a cachos Vaya mierda Vamos, chino Dale más Dale más ¿Qué? ¿Qué estafa, por favor? Vale Dale más ¿Qué estafa, por favor? Sí ¿Todo se va a estar? ¿Todo se va a estar? Bueno, vale Eh, cago En cuanto tengamos otro podemos hacer crecer O vacas o cerdos Creo que había Hay cerdos ¿De qué? Lo hemos hecho mal, tío Sergio Teníamos que haberlo tirado en las plantas Teníamos que haber hecho el bone meal aquí en el suelo Teníamos que haber hecho el bone meal aquí en el suelo Vale, a ver ¡Coño! ¡Coño ya! Quiero hacer escaleras de mano ¿Te parece para subir arriba fácilmente? No, no tengo casi para hacer escaleras de mano No me va a llegar así, ¿qué pasó? Yo te miro No, es que no sé cómo O sea Es que para llegar allí arriba Mira, más fácil Pues pon... ¿Qué es eso? Pues pon... ¿Qué es eso? No, corre, te veame, corre, 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 corre Gracias No, no, no Dame mis cosas Por favor ¿Dónde? Están ahí Yo creo que llevaba... Llevaba uno de trigo Que me la voy a poner Porque si no Ya me dirás tú Ya Vale A ver Es... Es... Escribe lo que te voy a decir yo ahora, ¿vale? Bueno, espera, no Que si no... ¿En el aparato este? Sí Espérate, espérate En el aparato este Recuerda lo que te voy a decir, ¿vale? No, hombre Me la puedes ir diciendo Menos 15 102 Menos... ¿Cómo lo escribo? No, espera Menos 16 ¿Cómo lo escribo? Tú recuerda solo esto Menos 16 101 6 No Tú recuérdalo solo Pero todo seguido 101 6 Menos 16 101 6 Menos 16 Y esto era... Creo que era así Menos 16 101 6 No, no es así Ah, y además tengo que estar... No, en creativo estoy bien Pues... Commands block are not enabled Pues no Si no, muy bien No están permitidos Los bloques de comando Mi caguin Pues nada, no se puede Eh... ¿Qué hago? ¿Espawnar? ¿Una vaca o una gallina? O sea, un cerdo o una gallina Un cerdo, ¿no? Yo creo, los cerdos Mejor Sí, ¿no? ¿Para qué? Cuando los vamos a cargar ¡Qué monos! ¡Ey! Son dos pequeñitos Hola, cerdo Hola, cerdo Mata a los dos grandes ¿Eh? Solo Ya está Ya está Ya tenemos comida Cerdo grande Muerto Ja 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 Toma por culo Eh, cerritos pequeños Venid aquí Mira el trigo Pero que no les voy a alimentar Solo quiero que me sigan Para que no se salgan Qué bonito Este se ha quedado mirando Qué relación más bonita Encima le estás enseñando A su familiar muerto Pobrecillo Ja 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 Qué cruel, tío Barda de redstone Barda de redstone Eh, algo ha caído Creo Algo ha sonado ahí Como cayendo Bueno, chicos Pues yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Uy Que he tenido el F3 puesto Lo siento Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Eh, grabaremos más otro día Y tal Pero lo vamos a ir dejando Ya por aquí Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Y esperamos que os haya gustado Adiós Adiós